La humanidad siempre ha tenido una fascinación por los cuchillos y no nos podemos culpar, son bonitos, útiles e incluso letales, piezas exquisitas que buscan a su manera la perfección para realizar determinada tarea, todos necesitamos o necesitaremos en algún momento de un buen cuchillo, que tu novio es campista, regálale un cuchillo, tu hermano es cazador, regálale un cuchillo, tu amiga es pescadora, regálale un cuchillo, segmento armado te cae bien, regálale un cuchillo, pero ¿cuál cuchillo es el mejor para determinada tarea o determinada situación? Pues pónganse en descanso comandos porque el día de hoy les traigo todos los tipos de cuchillos que existen. Con este video espero ayudarte a tomar la decisión de cuál de esas herramientas es mejor para ti, pero además enseñarte todas las cosas extrañas y curiosas que el mundo de los cuchillos tiene para ofrecer y un poco de su historia con artículos que pueden considerarse de colección o decorativos. Y para esto quiero dejar dos puntos en claro, número 1, no incluiré cuchillos de cocina por obvias razones y me centraré solo en cuchillos con propósitos de cacería, fines bélicos, defensa personal o históricos. Y número 2, quiero explicarte cuál es la diferencia entre una navaja y un cuchillo. Una navaja tiene la capacidad de esconder su hoja dentro de su mango, ya sea plegándola, retrocediendo o con cualquier otro tipo de mecanismo. Y un cuchillo es una pieza sólida que para guardarse debe enfundarse en una funda, válgame la redundancia, y cuya hoja no se pliega ni se desplaza. Aclaro esto para mencionarte que algunas de las piezas que veremos a continuación tienen su presentación también en navaja, es decir que pueden ocultar su hoja en el mango, pero para efectos prácticos utilizaré la palabra cuchillo. Ahora sí, comencemos. Dagas. Las dagas son armas de doble filo diseñadas para asestar golpes precisos y penetrantes en combate cuerpo a cuerpo, usualmente utilizados en la antigüedad para realizar asesinatos o para la defensa personal de las mujeres gracias a sus tamaños discretos. Aún bajo la idea de ser catalogadas como armas de asesinos y ladrones, se pueden encontrar varios ejemplares ostentosamente decorados utilizados para ceremonias y como símbolo de estatus, y usualmente protegen la mano del portador con un guardamanos de cruz perpendicular a la hoja. Daga curva. Las dagas curvas, también conocidas como gambias, fueron armas diseñadas para llevarse en el cinturón. Variantes de las dagas que ya conocemos con doble filo, éstas podían poseer un filo exterior y se caracterizaban por poseer una curva hacia afuera, exponiendo todo el filo hacia el atacante. Esta forma era provechosa para generar distancia y realizar ataques de corte. Además, su hoja ancha era bastante resistente y permitía contraatacar incluso armas más largas como espadas y sables, nuevamente siendo armas clasificadas para asesinos y criminales, aunque también utilizadas como símbolo de estatus con ostentosos decorados. Dagas curviadas. A diferencia de las vistas anteriormente, las dagas curviadas suelen poseer dos filos, uno de cada lado de su hoja, y terminar su punta con un gancho. Esta clase de forma era perfecta para ser utilizada como herramienta agrícola, pero rápidamente fue adoptada por fuerzas armadas para ser utilizada como arma principal. Un ejemplo más claro de esto podría ser el corvo chileno. Su peculiar forma permite engancharse en la carne del objetivo y desplazar un corte limpio en el pecho, garganta o cualquier extremidad, además de servir como herramienta de supervivencia en zonas boscosas. Posee una hoja bastante robusta y resistente, volviéndola un arma más pesada que los cuchillos convencionales. Y aunque la mayor característica letal de esta arma es su curva apuntando hacia el enemigo, nada te impide utilizar el lado contrario como si fuera una daga curva tradicional. Kukri. El Kukri es un temible arma y herramienta que se compone de una gran y pesada hoja curviada hacia adentro con un filo interior, siendo un híbrido entre un cuchillo y un hacha, catalogada como arma cortocontundente. Su peculiar forma no es solo para que se vea intimidante, sino que es perfecta para aplicar la mayor cantidad de presión en un punto muy pequeño con cada impacto, pudiendo cortar bambú, madera, huesos y carne con suma facilidad. Además que dicha curva es sumamente útil para afilarlo con mucha facilidad, siendo un símbolo además para los Gurkas de Nepal. Cuchillo táctico y de combate. Los cuchillos tácticos y de combate son algunos donde podemos apreciar una mayor variedad de diseños, formas y tamaños. Estos se componen tanto por una hoja doble o de filo unilateral, la cual pudiera acompañada de un borde dentado, ya sea del lado opuesto al filo o en la parte pegada al mango, y están diseñados para servir como arma cuerpo a cuerpo para abatir a otro ser humano de la forma más rápida y humana posible, razón por la que sus hojas suelen ser más largas que los cuchillos promedio, ampliamente utilizado por militares y marinos, teniendo un enorme nivel de resistencia que también lo ayudará en situaciones de supervivencia o como cuchillo de uso diario. Bowie clásico. El Bowie clásico, un cuchillo enorme diseñado para cacería, el campismo y actividades al aire libre, con un mango robusto, una hoja grande y ancha de un solo filo y una punta pronunciada en la parte superior. Estas herramientas hechas a base de acero de carbono están diseñadas para durar por generaciones, siendo el cuchillo definitivo para muchos cazadores, y que ha probado ser un arma eficaz para defenderte de animales altamente peligrosos como jabalís, osos y pumas, cumpliendo también labores como cuchillo utilitario para abrir latas, cortar carne o servir como machete ligero. Bowie moderno. El Bowie moderno, una pieza que considero debo colocar aparte por tener demasiadas diferencias con el visto anteriormente. Si bien aún conserva su empuñadura tosca, tiene algunos cambios en su hoja para adaptarlo a los tiempos actuales. Su hoja, aún grande y ancha, presenta una curvatura que aprovecha mejor el punto de impacto en carne y madera, maximizando la fuerza que se aplica para un corte más limpio. Aunado a esto, puede llevar o no una hoja de doble filo que se detiene al terminar la punta, lo que facilita realizar tareas de función. Y claro, sus materiales también han sido modernizados, con aleaciones de acero de alta gama antioxidantes para mejorar su vida útil y evitar pérdida de afilado. Navaja universal. Las navajas universales son las clásicas piezas que nosotros podemos encontrar en tiendas de curiosidades, usualmente acompañadas también de herramientas añadidas, como destornilladores, abrelatas, y están más que nada dirigidas al mercado civil para cualquier tarea que pueda necesitar una hoja afilada. Dado su amplio catálogo, podemos encontrar con un solo filo, con doble filo, filo y medio, con bordes dentados y todas las combinaciones que se puedan imaginar, agregándole rompecristales, cortacinturones y demás, sirviendo moderadamente también como una herramienta de supervivencia. Cuchillo de inyección. Los prohibidos y aterradores cuchillos de inyección fueron armas letales utilizadas suboficialmente durante la Guerra Fría y otros conflictos no registrados, siendo un arma que permitía causar un daño enorme con un solo golpe. A primera vista aparece un cuchillo cualquiera, con una hoja corta que puede tener uno o dos filos, y aunque solo con esto podría causar heridas mortales, no es nada comparado con su verdadera función. Dicha hoja oculta un conducto en su interior que se conecta con la empuñadura, la cual guarda una cápsula de CO2 de 28 litros de aire comprimido, el cual con un botón se dispara por la punta con una fuerza de 800 PSI, y la manera en la que esta se utilizaba era apuñalar al objetivo en el torso para luego liberar la presión dentro de su cuerpo, lo que causaría una expansión enorme y súbita que destrozaría las vísceras, contaminándolas con los desechos de los intestinos. No era una muerte rápida, pero era una muerte segura. Cuchillos arrojadizos. Los cuchillos arrojadizos son una de las armas más sencillas y económicas de fabricar, pudiendo ser utilizadas como arma discreta de defensa personal, pero como su nombre lo dice, están diseñadas también para arrojarse a los objetivos, pudiendo causar heridas letales entre 2 a 6 metros de distancia. Pero claro, entre más práctica y experiencia tenga el lanzador, fácilmente puede superar estas estadísticas. Dichos lanzamientos son posibles gracias a la forma de los proyectiles, los cuales están perfectamente equilibrados, como todo debe estar. Puñal. Los puñales son armas muy similares a las dagas, aunque desprestigiadas por sus acabados más toscos, muchas veces sin guarda o protección para las manos. Su estructura es simple, una hoja de doble filo hecha para apuñalar y ser fácil de esconder, aunque también un arma sin ningún filo y de punta fina se puede considerar como un puñal. Pero esa es otra variante que veremos más adelante. Daga de empuje. Las dagas de empuje nuevamente son armas ocultas usualmente utilizadas por asesinos, presentes desde épocas antiguas hasta las guerras modernas, brillando bastante en la Primera Guerra Mundial. Una cuchilla ancha y corta se apoya sobre un mango que se sujeta con la palma de la mano pasando entre los dedos. Esto para atacar con toda la fuerza que un puñetazo puede dar, teniendo como principal objetivo el cuello del enemigo, donde la hoja cortaría la espina dorsal causando parálisis y muerte casi instantánea para evitar alertar a los demás. Y en caso de fallar en este punto, aún te desangrarías rápidamente. Cuchillo de entrenamiento. Así como existen armas de fuego de entrenamiento, existen cuchillos de entrenamiento. Con una forma y peso casi idéntico a los cuchillos reales, sirve para practicar el combate a corta distancia sin que termines desviviendo a tu compañero. Fabricados usualmente de polímeros plásticos y goma flexible para la hoja, son una excelente opción para aprender a combatir utilizando esta clase de armamento, o como otros también los utilizan, para aprender trucos con algunos de esos artilugios. Una de las herramientas más utilizadas por todo el mundo, incluido tu abuelito, el poderoso machete. Existen muchísimas variables de esta pieza, pero a grosso modo un machete se compone por una hoja larga y delgada entre 30 a 60 centímetros de largo, con una punta que puede o no estar afinada, y a pesar de su tamaño tan grande, es más ligero que otros cuchillos que hemos visto anteriormente, como el Kukri o el Bowie. Considerados por muchos como la herramienta o arma perfecta, sirviendo para cortar madera, bambú, cuerda, carne, grasa y hasta huesos, siendo útil también para despejar vegetación, barro o nieve del suelo. Sin duda una pieza que no puede faltar en la mochila de ningún campista o ningún cazador. Cuchillo balístico. Los cuchillos balísticos, un arma directamente hecha para eliminar a un enemigo. Esta consta de una hoja de uno o dos filos con una punta afinada, pero lo verdaderamente importante se encuentra en su empuñadura. Si bien este puede ser utilizado como un cuchillo común y corriente, en su interior presenta un dispositivo de resorte capaz de disparar su filo a una corta distancia. Muy corta distancia en realidad, de uno a tres metros como distancia recomendada para causar un gran daño. A pesar de su intimidante función, este rápidamente perdió popularidad, debido a que su hoja no siempre suele impactar de la manera correcta para perforar carne. Y cuando esta lo hacía, a veces causaba heridas de menos de dos centímetros, quedando muy lejos de ser mortal, siendo útil entre comillas solo si se accionaba a pocos centímetros del objetivo. Y claro, con la desventaja de que una vez accionado del disparador, perderías tu arma blanca. Cuchillo de disparo Los cuchillos de disparo tienen la interesante capacidad de ser utilizados tanto como arma blanca o herramienta, pero también como arma de fuego, creando el poderoso pistochillo o cuchistola, el nombre que más te guste a ti. Existen diferentes estilos, pero por ejemplo, el NRS-2 de los Spednats guarda una ronda calibre 7.62x41mm en su empuñadura, la cual se dispara por la parte trasera. Para dispararla, debes sujetar el cuchillo con las dos manos como si fuera una pistola. El disparador se encuentra en la parte inferior donde debes colocar el dedo y se debe poner el filo hacia tu cara, utilizando las empuñaduras como mira de hierro, lo cual es considerablemente peligroso ya que el retroceso se siente bastante. Pero también existen diseños como el Powell Knife Pistol, que posee un cañón hacia el frente en la parte superior a la hoja. Este utiliza el calibre .38 especial y se utiliza como una pistola monotiro, aunque con la desventaja de no poseer ningún sistema de mira, y que se ha demostrado que si se dispara mientras se encuentra clavado profundamente en alguna superficie, puede llegar a romperse. Bayoneta. Las bayonetas, armas y accesorios que han acompañado a las armas de fuego desde aproximadamente el siglo XVII. Estas son hojas que se colocan debajo o sobre el cañón tapándolo, brindando la posibilidad de realizar ataques de estocada y de corte, convirtiendo un arma de fuego en una lanza. Estos acompañan de varias técnicas de combate que utilizan la mayoría de la superficie del arma para combate cuerpo a cuerpo, para después asestar golpes punso contundentes que atraviesen al enemigo o cortantes en puntos vitales. Y es que una bayoneta no solo se utiliza con los brazos, sino con todo el cuerpo y el peso del arma, provocando apuñalamientos que rompen costillas, atraviesan algunas capas de blindaje y permitan derribar enemigos al suelo para poner ventajas sobre ellos. Cuchillo de supervivencia. Los cuchillos de supervivencia vuelven a aparecer con una enorme cantidad de presentaciones, y es que estos deben cumplir con varias funciones supuestas por un caso de supervivencia real. El único problema de esto es que existe una enorme variedad de ecosistemas donde unos son más útiles que otros, por lo que tú serás el encargado de escoger el que más te convenga a ti o se adecue a tus necesidades. Algunos de estos cuchillos de supervivencia poseen un solo filo o un filo con borde aserrado para cortar madera, además de poseer una punta afinada para llegar a recovecos pequeños, un mango de material resistente que no se daña con las condiciones climatológicas, una hoja resistente al óxido y un tamaño y peso que te permita cortar carne, huesos y ramas pequeñas con un solo impacto, pero que también sirva para sacar yesca de la madera o limpiar animales grandes o pequeños para su consumo. Además de eso, algunas marcas brindan modelos con empuñaduras huecas y herméticas, donde se pueden almacenar objetos que te ayudarán a sobrevivir, como pedernal, fósforos, anzuelos, una brújula, cuerda de paracaidista, pinzas, medicamentos o gazas, dejando espacio para que tú agregues o cambies cosas a voluntad. Punzón. Los punzones son una arma nacida de las dagas y los puñales para crear un arma discreta y económica. Se caracteriza por carecer completamente de algún filo, poseyendo únicamente una punta afinada como un clavo, siendo armas diseñadas para apuñalar y nada más. No tiene capacidad de cortar y no tiene ninguna superficie afilada. Y este nombre también se suele atribuir a las armas hechizas creadas por criminales o prisioneros con materiales improvisados, siendo un modismo común. Cuchillo de paracaidista. Los cuchillos de paracaidistas fueron diseñados especialmente para este tipo de tropas, contando con una hoja grande y pesada para ser altamente resistente al daño, con una punta algo desvanecida para evitar accidentes. Estas hojas de doble filo deben tener la capacidad de cortar las cuerdas de un paracaídas, fungir como arma y como herramienta de supervivencia, por lo que iban acompañadas usualmente de un mango aplasta cráneos con un borde aserrado y un guardamanos en cruz pequeño y macizo para proteger las manos, catalogado por muchos como la evolución de los cuchillos de trinchera. Y hablando de eso, cuchillos de trinchera. Los cuchillos de trinchera popularizados en la primera guerra mundial se separan de los anteriores cuchillos de combate por una razón muy peculiar, y es que están especializados para el combate en esos entornos desagradables, donde el lodo, la lluvia, los cuerpos regados, los espacios pequeños y el pandemonio de la batalla no dan oportunidad de aplicar técnicas más complejas de defensa con cuchillos. Para esto, toda la herramienta debía convertirse en un arma, no dependiendo únicamente de su hoja, por lo que se le agregó un guardamanos aplasta cráneos que permitiría acestar golpes con la empuñadura, y como su nombre lo dice, partir los huesos de la cabeza con suma facilidad. Los cuchillos de trinchera en su momento también contaron con una subdivisión, y es que originalmente su hoja era triangular, lo que generaría una herida muy difícil de cerrar en un campo de batalla, pero también daba la desventaja de que solo podía ser utilizado para apuñalar, y su índice de perforación no era muy bueno que digamos, por lo que también se crearon cuchillos de trinchera de hoja doble, para poder realizar igualmente un daño cortante y punzo cortante. Carambit. El carambit es un intimidante cuchillo que se caracteriza por tener una hoja curva afilada, que puede ser de uno o doble filo, y cuyo diseño permite un doble agarre muy versátil, por arriba o por debajo de la mano, siendo un arma utilizada para crear cortes largos y finos en puntos vitales como el cuello, debajo de las axilas, en las piernas, cerca de la ingle, o realizando cortes en el abdomen para exponer los intestinos. Su efectividad ha sido tanta que fue ampliamente adoptado por varias fuerzas armadas como parte de sus cuchillos tácticos, y también como arma de entrenamiento en varias artes marciales, como el Krav Maga o el Kai Filipino. Cuchillo de caza. Los cuchillos de caza son una rama en sí misma con una gran cantidad de variantes y funciones, pero las veremos todas rápidamente también. Un cuchillo de caza universal debe funcionar para cortar carne, eliminar presas, quitar piel, limpiar un animal, cortar cuerda y ser lo suficientemente grande y largo para defenderte de depredadores grandes que te pudieran atacar, como leones, osos, pumas o jabalís. Animales con una gran cantidad de masa muscular o grasa que protegen sus órganos vitales, y claro, debe funcionar para cortar vegetación, ramas y materiales duros. Es por eso que sus hojas deben ser grandes y pesadas, pero más finas que otros cuchillos de este estilo, y entre estos podemos encontrar variantes más especializadas para cada actividad que acabo de mencionar. Un cuchillo para deshuesar está hecho para separar la carne de los huesos más fácilmente, contando con una hoja delgada que entre en los recovecos más profundos para no dejar nada de carne atrás. El cuchillo de trinchar está hecho para cortar, separar y porcionar carne fácilmente, ya sea cruda o cocinada, con una hoja corta y ancha para maximizar su durabilidad. Los cuchillos para deshuellar presentan una hoja sumamente delgada y curva hacia el frente, y están diseñados también para separar carne de los huesos, pero sobre todo para quitar la piel de un animal con mucha más facilidad gracias a su forma. Los cuchillos para enviscerar tienen una forma muy peculiar, como si tuvieran un anzuelo en la parte trasera, contando con una o dos caras afiladas, cuyo lado afilado y con forma de anzuelo cumple dos funciones peculiares, el corte y separación de las vísceras de un animal y cortar nervios y tendones con el gancho que presenta. Y terminando con los cuchillos de caza, el cuchillo de bota es una pequeña herramienta perfecta para acampar o salir de cacería, con una delgada y pequeña hoja de doble filo que puede ser de gran ayuda en circunstancias de supervivencia o como cuchillo utilitario. Cuchillo de buceo Los cuchillos de buceo nuevamente nos abordan con una enorme cantidad de presentaciones y diseños. Y es que estos son prácticamente cuchillos utilitarios pero para entornos acuáticos y deben poder ser utilizados para cualquier situación o necesidad que surja al usuario sin fallar. Cosas como cortar algas y vegetación marina, cortar cuerdas y redes, poder cortar tus propias correas en caso de tener que liberarte de tu equipo e incluso servir como defensa contra algunos depredadores son las tareas más habituales de esos cuchillos. Y no olvidemos que el agua salada deteriora bastante los metales, por lo que esos cuchillos están fabricados de materiales especializados para maximizar su durabilidad en estos ambientes. Cuchillo de triple cara Y por último les presento el cuchillo de triple cara o de triple hoja, unas curiosas piezas que pueden variar su presentación dependiendo del fabricante y con quien tuvimos nuestro primer acercamiento examinando el cuchillo de trinchera. Estos se componen por un cuchillo en forma de pirámide alargada con tres caras que además puede estar retorcida sobre su propio eje creando una espiral de tres filos. Esta clase de armas tiene la peculiaridad de dejar heridas muy difíciles de cerrar creando un hueco en el cuerpo en vez de una herida limpia, razón por la cual la posesión de uno de estos o su uso está penado en varios países, así como también se encuentra vetado para ser utilizado por fuerzas armadas, esto por causar un sufrimiento innecesario al objetivo. Pero aún así esta clase de cuchillos ni de cerca son las armas super letales que todos los videos donde los menciona nos quieren hacer pensar que son. Para empezar su forma la vuelve incapaz de realizar la mayoría de ataques de corte, dejándote únicamente con la posibilidad de defenderte con ataques punzantes. Ataques que nuevamente por su diseño requieren mucha más fuerza para ser igual de efectivos que otras armas, ya que un objeto punzante que se va ensanchando mientras entra en el objetivo o que se mueve en espiral debe ir abriendo paso literalmente a cada milímetro que se desplaza, a diferencia de una daga que crea una fina hendidura por la cual se va guiando toda la hoja. Pero claro, no discuto que las heridas que puede dejar en el cuerpo no sean mucho más difíciles de sanar. Y bueno comandos, eso sería todo por el video de hoy. Espero que se hayan entretenido y hayan aprendido algo. Recuerda que si te quedó alguna duda puedes dejarla en los comentarios y yo la contestaré con gusto. Te dejo mis redes sociales para que no te pierdas información táctica y fotos de perritos y mi enlace a la plataforma morada donde actualmente nos estamos pasando toda la saga de metro. Pero si te perdiste algún stream, te dejo mi canal secundario Sierra Play. Le mando un saludo y un abrazo enorme a los sargentos del canal quienes me apoyan para realizar este contenido más fácilmente. Si tú también deseas apoyarme de manera más directa, solo da clic en el botón unirse al lado del botón de la suscripción y obté beneficios especiales, como también insignias personalizadas al lado de tu foto de perfil y emotes personalizados. Yo soy Sierra y me despido.